Compramos estas dos plumas ibéricas y vamos a ver qué tal quedan a la brasa. Para ello las salpimentamos bien y les damos una manita de aceite de oliva. Quemamos las parrillas para desinfectarlas y cuando estén las brasas bien fuertes, pero sin llama, vamos para adentro con las plumas. Cuando tienen este aspecto ya le podemos dar la vuelta y que se hacen del otro lado. Una vez asadas las sacamos y mirad que pinta más buena. Sacamos también las patatas que habíamos enterrado en brasas que acompañan muy bien. Un buen vino tinto para acompañar y vamos a ver qué tal están. ¡Buah! Espectacular, se deshace en la boca.